Esta mañana ha quedado concluida la decisión de llevar a cabo el pago de los intereses adquiridos de una sentencia judicial en el mes de enero del 2010. La política que se llevaba a cabo en el Ayuntamiento de Mijas de no pagar algunas facturas o algunas deudas por sistema empieza a tener consecuencias y las consecuencias se llaman intereses. Y el dinero que tenemos que dedicar a pagar intereses es dinero que no podemos dedicar a hacer obras en la calle o a mejorar la calidad de vida de los vecinos. En concreto se trata de los trabajos de obras encargados a la promotora Bitania Residencial, cuyos intereses han ascendido a más de 277.000 euros. Estas son las consecuencias de no llevar una política de pagos responsables y de no saber gestionar el dinero oportunamente.